Se juntan los miércoles a la noche a tocar al lado de casa. Me sé todos los temas, unos genios. Y cuando no se junta con la banda, se junta con los amigos a hacer karaoke. Le digo, juega la play, hace otra cosa, no, a cantar. Pero bueno, señoras y señores, para mí es un placer. Germán, querido, ¿cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Qué lujo que estén acá, un placer de verdad, porque son amigos nuestros, amigos míos sobre todo, pero también amigos de ustedes. Por eso los elegimos siempre, por eso siempre tienen un lugar, en el once por todos. Señoras y señores, para la gente que está en casa, que esto recién arranca, que se venga, la noche está bárbara. Y arrancamos haciendo palmas, 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 palmas. ¡Dale, Che! ¡Con ustedes! ¡Pegó en el palo! Muy, pero, muy, pero buenas tardes para todos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Eso me gusta, mi gente. Así arrancamos. Esto es agrupación, pegó en el palo y dice... Y a bailar, todo el mundo. ¡Bien, te cuento de una vez! No descanses en la cama de mis pies. ¡Bien, te cuento de un dos mes! Despacito, un descanso sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Mi corazón. Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos. Dice... Si tú quieres, nos bañamos, si tú quieres, nos sobramos, pa' secarnos, no mojao. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te debo que he callao. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba. ¡Pá, pá, pá! Saludos grandes para la gente de Suma de Voluntades, que me dieron un saludo para ellos. Para la señora de cumpleaños, acá genia total. ¡Feliz cumple! Para toda la gente, ¿eh? Para la gente de la Mariana Moreno también. Y sí... Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas el pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado Y dice, a tu manera es complicado, en una bici que te tiembla a todos lados Un patenato desesperado, una cárnica que lo guardo con mi tibibí Que te enseñe que te quiero tanto, que hace rato es a mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, en la que yo guardo donde te escribí Que te enseñe que te quiero tanto, que hace rato es a mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Llévate, llévame tu bicicleta, o te me caldo, llévame tu bicicleta Para que juntos recorramos esta zona de tu Santa Marta a la Arenosa Llévate, llévame tu bicicleta, pego en el balón, llévame tu bicicleta Y esa fin que tú no le muestras esta ironía, después no querrá y se va a Barcelona Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba para no Te digo una cosa, si me vas a llamar, llamame más temprano bebé Y las palmas arriba, y arriba, y arriba Como quiero que me mates un mensaje, llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó, a mí me gustó también El teléfono no suena, yo me muero, como quisiera que dejaras mi número Baby no te pido nada especial, solo que me llames antes de que se termine nada Y ya son las diez, no te dejo de pensar Si las once llegan preguntando dónde es Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y ya son las dos, no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya no puedo ver Tu mensaje en buena hora va a caer Como dice, como dice Llámame más temprano bebé Las cinco ya tardé para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las cinco ya tardé para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres Pero no da para que te lo dé Para los cifres de ahí, Martínez, a bailar ¿Quién quiere estar de vacaciones todo el año? Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé dos sacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Para que seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá pasado me olvide de hoy Para que seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Desde esa noche te extraño en la habitación Y creo que puedo caer en una adicción No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Bueno por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Uno de mí Y yo de ti Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rotarte mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Que ayer no lucro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Hoy Y las palmas arriba y arriba y arriba Arriba para la Para la familia Monzón Para Maxi y toda su familia también Arriba Para Leandro Suárez Está ahí A ver A ver Los solteros Levanten la mano Los solteros Conocí al amor Me fue como el orte Ya me cambió por otro chaul Si me decía que no daba pa' encarar Si a la larga siempre te iban a guampear Que de los cuernos Y de la muerte Nadie se puede salvar Dice Me quedo así Soltero hasta la tumba Toda la noche Meta joda Meta cumbia Toda mi vida La quiero de vacaciones Y en mi velorio No quiero que Las manos arriba A ver Me quedo así Soltero hasta la tumba Fuerte Toda la noche Meta joda Meta cumbia Toda mi vida La quiero de vacaciones Y en mi velorio Yo no quiero que nadie llore ¡Pah! La vueltita La vueltita El pulpo pulpo Esta canción Se la dedico A todas aquellas personas Que les gusta Así Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos frágenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé Que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz 0-4 Y ahora andamos al cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz 0-4 Yo te hago el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta eso no siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en otro rato Y siempre que se va Regresa en mí Feliz 0-4 No importa el que dirán Nos gusta así Feliz 0-4 Y siempre que se va Regresa en mí Feliz 0-4 No importa el que dirán Somos al Paracual Allí lo que hizo el destino Mami Y para las zomberas Que están bailando ahí Genias totales Arriba, vamos Para la show Hace calor La noche está linda como vos Sale bebé Dame tu mano y vámonos Al medio de la pista Quiero ver mover esa cinturita Tan sexy que brillas Entre todas las más bonitas Vos querés amor para un rato No me vengas con ese verso Decime las cosas claras Para ganarte mis besos Vos querés amor para un rato No me vengas con ese verso Decime las cosas claras Para ganarte mis besos Si vos querés y ya sabés Que esta historia tiene un final Nos divertimos ahora Y la dejamos acá Y las palmas 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 El grito de la gente Esta canción va para todos los enamorados Me delata la mirada Hacerme el tonto para que se a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Si el mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre llamé I love you baby baby Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Si el mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Y esto Y nos vamos, nos vamos La vueltita de nuquitas Y las palmas, y las palmas, y las palmas No dijo su nombre Y que Me pasó mal su celular Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Si la ves Dile que Te he venido a buscar Si la ves La reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Y las manos arriba de todos Eso Para la gente en casa Que se venga Que venga para acá Para vos que no pudiste venir Vení 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 Un tema Que conocen todos Y me van a ayudar A cantarlo Y dice así Escucha Si sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo Vi Que tu mirada Ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Y tú Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera el pulso Oye Ya Ya me está gustando más En lo normal Todos mis sentidos Van pidiendo más Esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Y como siempre decimos Sin ningún apuro Todos para abajo Lo quiero ver bajar a todos Dice Despacito Quiero respirar Tu pelo despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero te soltarte A besos despacito Tiremos las paredes De hacer tu laberinto Y hacerte tu cuerpo Todo un manutrito Sube, sube, sube Subecito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí Tengo la pieza Oye Despacito Quiero te soltarte A besos despacito Tiremos las paredes De hacer tu laberinto Y hacerte tu cuerpo Todo un manutrito Y las palmas Arriba y arriba Y arriba Y arriba Va Va Tengan cuidado Tomen líquido Porque se pueden deshidratar a todos Dice Súbeme la radio, esa es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, esa es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Te no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me he dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Se llega la noche y tú no contestas Juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, esa es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, esa es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Tiene que ser un descontrol total esto, ¿qué decimos? Tiene que descontrolarse todo, descontrol total ¡Vamos! En la noche vas a buscarte para salir a bailar Exuberante, tú te lo que haces para la noche explotar Entre tequila, champaña, amigas, tú eres la más especial Baila, 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 nena, descontrol total A ver si me entendes lo que te estoy hablando Yo quiero a todo el mundo con las palmas agitando No te me enamores y no sufras por nadie Yo nunca me enamoro Vivo de baile en baile Y ahora dice Soy soltero, carajo, y hago lo que quiero Soy soltero, y hago lo que quiero Muy bueno el mate Genio total, ¿verdad? Genio total Vos te tomaste mi mate Muchas gracias Llegamos a la parte final Del show en vivo de Pegón y el Palo Gracias a todos Los que hacen posible esto Porque ayudar hace bien Y bueno, gracias a todos ustedes por estar acá también Lo mismo chicos Ayudar hace bien Ustedes están ayudando, están acá Treciendo sus cosas Muchísimas gracias a toda la gente Las escuelas, todas las personas que lo necesitan Realmente son la validez de corazón Y bueno, personalmente quiero agradecer A la gente de la escuela Mariano Moreno Que también, a la cual soy presente Profes de música ahí Están ayudando a todos ustedes Muchas gracias Y nos vemos, nos vemos Y esto dice, esto dice, esto dice Terminamos, nos vamos Dice Si tu viejo es zapatino Zarpale la lata Zarpale la lata Salto la ficha en el barrio Todos los pibes la andan buscando Ya se enteraron Ya se enteraron Que anoche le raté De la casa del zapatero Una lata de PVC Y dice A la lata Al latino Se la cerfea el zapatero Y ahora los pibes Andamos viajando Y al que quiere que le conviden Que levante la mano Y al que quiere que le conviden Que levante la mano Gracias Chau 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 Muchas gracias gente Chau Hasta la próxima Fuertes aplausos Gracias Gracias Pegó en el palo Que buena onda que tienen chicos Excelente No se vayan chicos Fuertes aplausos Como, 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 como Como, como, como Para, 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 para Pará, pará Están entusiasmados Manejemos los tiempos Otra hora más Manejemos los tiempos televisivos señores Se está cumpliendo La octava hora De solidaridad Fuertes aplausos Te tengo que dejar Gracias a todos Fíjense las imágenes Lo que está pasando Desde muy temprano Pero ahora esto Tiene que seguir Una nueva hora Por eso quiero agradecer Y que ustedes la despidan Con un fuerte aplauso A María Baigan Que se tiene que ir Le damos un aplauso Gracias María Gracias Gracias Mari Gracias mi amor Hermosa tarde compartida Un placer Un placer Un placer todo mío Pero se va ella Y viene Y viene él El aplauso para Daniel Cotonaro Vamos Dani Se nos queda Dani Gracias Dani Por venir Gracias María Un placer estar aquí Por supuesto Gracias María Bueno Cambiamos la belleza Un poco por la veteranía Es un placer Pero ahora Me encanta lo que viene ahora Pero ahora Por favor Dejame preguntar a la gente Señora, señor Chicos En este momento Con la mano en el corazón Y de verdad ¿Tienen frío O calor? No ¿Mucho calor? Chicos Tienen calor Entonces Vengo en el palo Seguro que tienen calor Tomamos aire ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! Que levante la mano Como yo El que quiera un vino en calentón El que quiera un vino en calentón Toma ¡Eso! Que levante la mano El que quiera tomar Que la caja de vino Va a pesar a pasar Que levante la mano El que quiera tomar Que la caja de vino Va a pesar a pasar Que la caja de vino Va a pesar a pasar Cortame, cortame Cortame, cortame No pegaste ni una, señor Yo dije Uy, Luca Le agarró un patatú Le agarró algo Le digo con la mirada Loco, agarralo vos Porque No sé tocar el güiro Se te caía el micrófono Chicos, perdón Todo Sos bueno Sos bueno tocando Sos muy bueno conductor Sos muy buen conductor Como güiro Gracias, gracias Todo el mundo con la manito arriba Ahí El tono Que levante la mano El que quiera tomar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Que levante la mano El que quiera tomar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Saltando Chau, 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 chau Muchas gracias, gente La agrupación peor en el palo Para todos ustedes Desde Paraná A Paraná Gracias Chau, 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 chau Chau Gracias Ahora sí, gracias De corazón Como siempre Pegó en el palo Esta banda hermosa De la Ollera de Paraná Que se van ¿Por qué? Porque la están rompiendo Y se tienen que ir a trabajar también Así que gracias De la Ollera de Paraná Como siempre Lo También Antes Ya Dijo